¡Suscríbete al canal! Y estaré pero atento a responderlo cuanto antes. Vamos a, de nuevo, vamos a estar viendo los temas, las áreas más grandes de la vida. Vamos a estar viendo el amor, la salud y el trabajo, ¿sí? Vamos a comenzar con el amor. Ya barajadas estas cartas, vamos a sacar tres. Tenemos a la torre, la torre invertida. Tenemos al siete de copas invertido y al rey de espadas invertido, ¿sí? Tres cartas invertidas, ¿sí? Bueno, la primera carta que nos salió es la torre, ¿sí? Esta carta nos indica, nos dice, cuando sale de manera invertida para el amor, que estás enfrentando alguna resistencia al cambio. Sí, como siempre sacamos, la carta de la torre simboliza cambio. Y en manera invertida simboliza esa resistencia al cambio. Sí, puede ser que te estés aferrando a viejas estructuras y patrones que ya no te sirven, ¿sí? Para superar los obstáculos y fortalecer esa conexión con tu pareja, es realmente importante que te abras a dejar ir lo que ya no funciona. Esos patrones que ya no funcionan, ¿sí? Acordate siempre que la comunicación honesta y la apertura emocional van a ser claves en un proceso de cambio. Sí, continuamos con el 7 de copas. Lo que nos señala, es una carta que señala que podés estar sintiéndote algo confundida, confundido en el amor en este momento, ¿sí? Es posible que tengas varias opciones o algunas posibilidades frente a vos, lo que te dificulta realmente tomar una decisión clara. Sí, tenés que tomarte el tiempo necesario para poder reflexionar sobre tus verdaderos deseos y sobre tus verdaderas necesidades emocionales. Sí, tenés que evitar caer en esas ilusiones, en esas fantasías irreales que tenés. Y también tenés que buscar la claridad interna para poder tomar esas decisiones claras, ¿sí? Para que te beneficien a largo plazo. El rey de espadas nos indica que podés estar enfrentándote problemas de comunicación en tu relación, ¿sí? Va de la mano con las cartas anteriores. Es posible que estés expresando tus opiniones de alguna manera demasiado directa y yo te diría que hasta incluso agresiva, ¿sí? Lo que puede generar algún cierto tipo de conflicto, distancia, ese distanciamiento que deja todo medio raro, ¿sí? Para fortalecer la conexión emocional es fundamental que aprendas a comunicarte de manera asertiva y respetuosa. Sí, tenés que escuchar también las necesidades y perspectivas de tu pareja. Trabajá en desarrollar esa empatía. Trabajá en desarrollar una comprensión mutua. Vamos a continuar con el tema laboral. Fuertes mensajes para el tema del amor, para el pilar del amor. Así que sacamos tres cartas para lo laboral. Que como vemos también tenemos tres cartas invertidas. Tres cartas invertidas. Bastante interesante para la tirada. Llevamos seis cartas invertidas. Bueno, en el área laboral, ¿sí? La primera carta que nos sañó fue el ermitaño. Y como vieron ya, invertido. Esto nos sugiere que podés estar experimentando algún cierto tipo de inseguridad. Sí, una falta de claridad en cuanto a tus metas. Y algún tipo de, también de falta de claridad en tus propósitos profesionales. Es importante que te permitas explorar tu mundo interior y conectarte realmente con tu intuición para poder encontrar esas respuestas que realmente necesitas. Tenés que buscar orientación y consejo de personas de confianza. Que vos le tengas confianza. Para poder obtener esa perspectiva que a veces falta. Sí, esa perspectiva de gente que sabe que a veces nos falta. La segunda carta que nos sale es el 5 de oro también en posición invertida. Lo que nos dice que es posible que superaste algún cierto... Alguna cierta etapa de dificultades financieras. Sí, o de inseguridad laboral. Pero ahora estás en camino hacia la estabilidad y el crecimiento. Pero sin embargo, es esencial que sigas siendo constante y consciente con tus finanzas. Y tomes decisiones prudentes en cuanto a tus recursos. Sí, tenés que mantener un enfoque disciplinado en tus metas profesionales. Y sobre todo, esta carta nos indica que evites gastar de manera impulsiva. Sí, la tercera carta, cuidado con esta carta, es el 2 de copas invertido. Lo que nos sugiere que podés estar experimentando alguna tensión o alguna falta de armonía en tus relaciones laborales. Sí, puede ser que haya algunos desacuerdos, algunas rivalidades en tu entorno de trabajo. Sí, para superar estos desafíos es muy importante que te enfoques en la colaboración y en el trabajo en equipo. Sí, tenés que buscar soluciones que te beneficien a vos, que beneficien a todos y promuevan un ambiente laboral positivo. Esa comunicación abierta, esa búsqueda de un terreno común para que todo se diluya, para que todo fluya de manera constante, va a ser clave. Va a ser clave para el éxito laboral. Bueno, vamos a finalizar con el tema de la salud. Otra carta invertida. Dios mío. Tenemos tres cartas invertidas nuevamente que son bastante interesantes para el tema de la salud. Sí, tenemos al colgado, al colgado invertido. Oquito con esta carta, cuidadito. Esta carta nos dice que es posible que estuviste ignorando tus propias necesidades, tus propias necesidades físicas y emocionales. Puede ser que te hayas estado sacrificando demasiado, sí, pero por los demás. Sacrificando demasiado por los demás y hayas descuidado tu propio bienestar. Es hora de priorizarte a vos mismo. Es hora de buscar equilibrio, pero en tu vida. Sí, asegúrate de dedicar tiempo para descansar. Tiempo para relajarte y tiempo para cuidar de tu cuerpo y de tu mente. La segunda carta es el cinco de espadas invertidas. Sí, nos dice esta carta que superaste nuevamente. Nos va con la carta que sacamos al principio con el amor. Una etapa de conflictos internos, una etapa de luchas emocionales. Sí, que ahora te encontrás en un momento de liberación, en un momento de sanación. Es importante, de igual manera, que sigas trabajando en fortalecer esa autoestima. En fortalecer esa confianza en vos misma. Esa confianza en vos mismo. Tienes que buscar actividades que te ayuden a liberar el estrés y te brinden alegría y te brinden paz interior. Sí, la tercera carta y la última carta. Disculpenme, estoy medio. La tercera carta es el haz de copas invertido. Sí, es una carta que nos dice que podés estar experimentando algún cierto tipo de insatisfacción. Sí, de insatisfacción emocional en tu vida. Puede que te falte algún tipo de conexión profunda, de algún tipo de conexión significativa con tus seres queridos. Sí, es importante que realmente te permitas abrirte emocionalmente y que busques esa intimidad emocional. Sí, en tus relaciones que son cercanas. Tenés que trabajar realmente en expresar tus sentimientos, en conectar con los demás de una manera auténtica, de una manera sincera. Sí, te recuerdo siempre, querido oyente, que estas cartas son simplemente una guía. Sí, por más de todos los mensajes que nos salieron, vayas a ver si realmente te resuenan. Y si así lo fueron, acordate que es solamente una guía y que vos, solamente vos, tenés el poder a tomar decisiones y moldear tu propio destino. Tenés que utilizar esta información como una herramienta, una herramienta para reflexionar y tomar acciones que te lleven realmente hacia el crecimiento personal y el bienestar en todas las áreas de tu vida. Confía en vos mismo y seguí para adelante. Te agradezco el haberme escuchado y espero que la tirada de cartas que acabas de escuchar sea de utilidad para vos y para tu vida. Agradecería también que te suscribas y si te gustó el video, le des like y lo compartas. Soy Germán Rodríguez, nos estaremos hablando mañana, así que bendita o bendito seas.